Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. La situación que nos toca vivir a los argentinos está llena de perversidades. Es perverso que los mismos que nos endeudaron en 44.400 millones de dólares con el FMI a pagar en tres años y los fugaron íntegramente al exterior, sean los mismos, exactamente los mismos que hoy operan con los formadores de precios y los operadores financieros, la inflación y la devaluación. Y son los mismos que vía los medios hegemónicos que compraron con esa plata robada hacen terrorismo mediático tratando de instalar el descalabro y el desánimo. Y que esos mismos sean los mismos que hoy se ofrecen como alternativa electoral en octubre del 2023. Los endeudadores, los creadores de la inflación y la devaluación, los creadores del terrorismo mediático, ellos son la salida electoral. En el marco de una enorme comparsa de periodistas comprados que, bueno, hacen su laburo. Ellos son la salida electoral. Bueno, mañana es un día clave para enfrentar a estos tipos en la calle. Y, como decía Néstor Kirchner, no van a ganar los que especulen. Van a ganar los que pongan el corazón y la cabeza al servicio de esta pelea. Mañana nosotros vamos a movilizar a acompañar al Presidente de la República en su rendición de cuentas al país. Una rendición de cuentas que debe llenarnos de orgullo. Él pudo ordenar el endeudamiento externo. Y ojalá que podamos conseguir que ese endeudamiento finalmente lo pudiéramos pagar en 20, 30 años. Él pudo encarar y encauzar la pandemia de COVID. Algunos me vienen y me dicen, no porque no hizo la distribución de la riqueza. Hay que ser pelotudo, ¿eh? Pelotuda, pelotudo, no importa. A Alberto Fernández le tocó gobernar la peor catástrofe sanitaria en 203 años de historia. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa que no entienden? 130.000 muertos tuvo Alberto. Tuvo que ir a pedirle a los chinos y a los rusos 112 millones de vacunas. Tuvo que pagarle los salarios a las empresas privadas del país para que no quebraran, no quebraran, no quebraran el país. ¿De qué distribución del ingreso me hablá? Salame. ¿Para quién laburás cuando decís esas cosas? Para Macri. Alberto Fernández compensó el ataque inflacionario y devaluatorio con paritaria, con IFE, con bono. Por eso tenemos una economía popular donde hay un gran impacto del consumo popular. Alberto Fernández de 5.800 obras públicas nueva, nueva, sin una puta denuncia de corrupción. 150.000 soluciones habitacionales. El viernes entrega la vivienda a 90.000, además de los créditos. en medio de semejante catástrofe, mañana vos que me estás escuchando, yo, todos tenemos que ir a decirle gracias, loco. La verdad, te zarpaste. Fuiste un presidente de la san puta. ¿Cómo decís eso, si Alberto? No, muchacho, no. Presidente del carajo. Gracias Cristina por haber elegido a este tipo. Quizás sin saberlo, porque Cristina no sabía, sabía de la catástrofe financiera, pero no sabía de la catástrofe sanitaria. Mañana, yo no sé si va a ser candidato, no va a ser candidato, si es conveniente para mi organización, si no es conveniente. No, mañana es hora de ir a decirle gracias, gracias Alberto Fernández, te dejaste la vida en la cancha para que la Argentina no muriera. Y en buena parte si estamos vivos gracias a vos. Entonces, me importa un carajo en qué lista, en qué lugar de la lista voy a ir, si gana la elección, si no la gana, me importa una mierda. Lo que quiero ir mañana es decirle, che, loco, gracias. La verdad, chapó. no entiendo a los que le dan vuelta la cara, a esos que Alberto apoyó siempre, que son los mismos que no dudaron en un minuto mientras nosotros íbamos a parar a la cárcel, eran los mismos que iban a pactar, a pactar con Macri y que Macri no sólo a Milagro Sala, Esteche y Amino mandó presos, sino que nos quitó todo lo que teníamos, producto de 20 años de lucha para dárselo a estos traidores, estos traidores que hoy le dan la vuelta a la espalda a Alberto, porque se creen, forro. Vení, acompáñame. Mañana se merece, independientemente de su futuro, si sea candidato, no sea candidato, ir a decirle, che loco, gracias. Abrazo grande hasta mañana.